Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos a participar de este ciclo. A nosotras nos parece súper enriquecedor poder compartir nuestro trabajo, nuestro conocimiento y es como una forma nuestra de trabajar. Así que Karin y Carla, muchas gracias de verdad. Nos parece como oportunidades únicas que se están dando en este momento, como hablábamos del tema de la unión y también de dar a conocer estas nuevas materialidades, estas nuevas formas de hacer y de pensar que cada vez tiene más eco en lo que es en el hacer, no solamente el mundo del diseño, sino tipo de varias disciplinas. Y bueno, muchas gracias. Pago, sigue a la otra. Bueno, nosotras somos Simbióticas Lab, somos un colectivo de mujeres diseñadoras de diferentes áreas del diseño y también de diferentes nacionalidades. Ahora nos vamos a presentar un poco cada una. Nos unió la pasión por la investigación y el desarrollo de los biomateriales y también por buscar soluciones que vayan como mejorando la calidad en el ambiente y también entendiendo de cómo hay decisiones y acciones que tomamos como diseñadoras y como también consumidoras. Y como personas que habitamos los espacios que van afectando y cómo podemos mejorarlas y dar oportunidades y herramientas para mejorar y entregar cosas mejores al planeta Tierra. También para nombrar este colectivo se formó hace un año, es un colectivo bastante reciente y se nos dio la oportunidad en el 2021 de dar bastantes charlas y talleres que también nos fue como formando en este hacer como trabajo de colectivo. Bueno, mi nombre es Finja, soy alemana, pero vivo hace tres años ya en Uruguay. Y en 2016 hice materiales con misilio para mi tesis de maestría y para experimentar un poco con los diferentes materiales primas. Yo quería saber cómo reacciona el hongo con combinaciones diferentes, cómo se comporta el material, cómo va con un prototipo para muebles. Y después de mi tesis, empecé a viajar por Asia y Sudamérica y llegué a Uruguay y ahora estoy aquí y trabajo con Simbiótica Flap. Y estamos un poco con eso de talleres. Bueno, hola, voy a aprovechar porque tengo ahí un ruidaje en la calle acá y ahora se dice un silencio. Bueno, como decía Cami, muchas gracias por la invitación y generar este espacio para compartir nuestra experiencia y generar un espacio de intercambio. Bueno, yo soy diseñadora textil, ingresada en la Escuela Universitaria de Centro de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de acá en Uruguay. Y a lo largo de la carrera me fui formando con un perfil de investigación y desarrollo de materiales y espacio del cual soy responsable, que es Laboratorio X. Y en él básicamente es un espacio de investigación en el cual me enfoco en desarrollar materiales alternativos a partir de fibras naturales en un principio. Y luego me fui enfocando a lo que tiene que ver a la revalorización de materias primas o mal llamados residuos de diferentes industrias que tienen un gran potencial para generar y para transformarse en otras materialidades y poder seguir su ciclo de vida. Y a través de esas nuevas materialidades y nuevos procesos, trabajar con diferentes comunidades que puedan a su vez revalorizar esos subproductos que generan y encontrar un posible desarrollo económico a través de estos materiales. Y bueno, desde el año pasado, que bueno, todas nos conocimos a través de un ciclo de charlas que hicimos en el 2020, que si quieren después dejamos en el chat el link para que las puedan visitar, para que las puedan escuchar. La verdad que estuvo muy interesante y ahí nos conocimos con Feña y con Zoe, el ciclo de charlas lo organizamos con Cami en ese momento y que teníamos la intención de ver qué pasaba con los biomateriales acá en Uruguay porque sabíamos que se estaban haciendo algunas cosas, pero no mucho. Entonces, eso fue derivando en que se fue sumando gente de todas partes y estuvo muy bueno. Así que, bueno, acá estamos. Gracias, Pau, gracias Cami y gracias a todos por venir. Es increíble para compartir nuestro trabajo con ustedes. Bueno, mi nombre es Zoe, soy diseñadora de textiles, como investigadora de biomateriales. Empecé como en mi mundo de diseño dentro de la universidad en Central Saint Martins para hacer mi diseño de textiles. Luego trabajé un poco en la industria de textiles y de verdad fui a Perú para hacer un trabajo por nueve meses trabajando con artesanías en el tema de fibras naturales de alpaca y también diferentes técnicas de fieltro, tejiendo, tejiendo también telar y empecé mi trayectoria de hacer como más enfocado en todo el ambiente, todo el proceso de textiles y también de materiales. Luego fui a vivir en Barcelona en 2016 y luego hice el curso de Fabricademy y es donde empecé el viaje realmente de biomateriales y toda investigación de biomateriales. Y porque tengo mi familia en Inglaterra, pero también en Uruguay, fui del año pasado a Uruguay a cuidar a mi abuela y conocí también Pau y Camila y Peña. Y empecemos esta discusión sobre todo el tema de biomateriales, pero uso de recursos locales y abundantes. Entonces usé todo este conocimiento antes y quería como ser parte de este colectivo y usar nuestras habilidades y todas nuestras conexiones para conectar a todas las otras que están haciendo investigaciones de materiales. Y ahora estoy colaborando en proyectos internacionales con British Council en Indonesia, pero también en España y en el Reino Unido y conectando a todos un poco. Bueno, yo soy Camila Maragoto, soy de Uruguay, también estudié en la misma universidad que Pau, en diferentes generaciones, la misma escuela de diseño. Me costó mucho la carrera en sí convencerme de que era lo que quería. También estudié diseño gráfico, como intentando buscar esa forma de comunicación, de poder comunicar a través del diseño. Y dentro de la carrera de diseño industrial tuve bastantes choques, que si quiero o no quiero estudiar eso, hasta que me crucé con los biomateriales en un trabajo dentro de la facultad en el último semestre de carrera, que fue de los trabajos más enriquecedores y que me cambió realmente la vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Aunque no me recibí todavía, pero me marcó el rumbo hacia dónde quería ir con el diseño. Me considero diseñadora, aunque no tengo el título, también investigadora de distintas materialidades, porque es lo que me estoy dedicando de hace como ya tres años. Y con esto mezclé el interés también que tenía con el tema del relacionamiento con el ser humano, con el entorno y también con los objetos y las costumbres y los hábitos que tenemos. Como poder mezclar el diseño con esto de los biomateriales, que tiene mucho de biología, tiene mucho de ciencia, como de esa parte que durante la carrera no di nada, de intentar hacerlo por mi cuenta y animarse a cruzarse con personas y hablar y preguntar y dadar e investigar. Y de cierta forma como jugar con los procesos de naturaleza y poder entender, me dio como la posibilidad de entender que el diseño en sí no es solamente como lo que creamos, sino como también lo vamos creando y los procesos que hacemos y lo que utilizamos y como también comunicamos a través de lo que hacemos. Me estoy especializando en biodiseño de forma autodidacta, por así decirlo, a través del desarrollo de estos biomateriales locales, que me gusta decirlo así porque usamos como recursos locales, como teniendo siempre esa parte que te invita a la reflexión de cuál es nuestro papel en el mundo. No solamente como esa parte profesional o personal, sino realmente qué es el ser humano en el entorno, en el mundo en el que te tocó y cómo podemos hacer para seguir mejorando la vida en general. También con Simbióticas logramos como esa parte de esa reflexión, es algo que nos motiva mucho el trabajo diario en nuestras investigaciones. Y también estoy con un emprendimiento nuevo, que es el desarrollo que se llama Sol Biocosas, son cosas desarrolladas a través de biomateriales y de bioinsumos, como productos cotidianos que ayuden a ir mitigando nuestras acciones. Son pocos productos, todavía no hay precios de venta, es como también una parte de experimentación que ayuda al desarrollo y que bueno, es parte del proceso personal de UL. Ahora con esta presentación de las cuatro vamos a ir a enfocarnos más y meternos más en la charla de esto de las posibilidades de los biomateriales. Contando en esa forma que nosotros tenemos de trabajar. Tenemos como tres pilares en nuestro trabajo, que tenemos una forma de trabajar como bastante organizada, ya que estamos a la distancia también, entonces tenemos que coordinarnos un montón en cómo poder trabajar, también en cómo poder comunicar. Siento que tenemos como un potencial en eso. Y estos tres pilares los fuimos abordando gracias a que nos dimos cuenta de esas posibilidades que nos están dando en los biomateriales. Que no es solamente el desarrollo de un material, sino es como mucho más profundo. Y poder identificar también este proceso metodológico que tenemos nos está dando como la posibilidad del desarrollo y también del crecimiento de nosotros como colectivo. Uno de estos pilares es la investigación. Dentro de esta investigación investigamos las materias primas del contexto que nos rodean. Tenemos la suerte de poder estar como en diferentes puntos, también. Y desde acá de Uruguay estamos en tres zonas distintas y Zoya ya que está en Londres. Entonces también tenemos recursos distintos que nos da la posibilidad de tener como una investigación un poco más amplia y también un poco más versátil de qué nos rodea. Hacemos mucho énfasis en el uso de recursos locales y abundantes. Que eso es un algo que está mucho en común en todos los que trabajamos con biomateriales. Lo van a poder ver con Melina y con Sofía y con Agostina, que son las otras invitadas del ciclo. De que también hacen énfasis en esto. Y también con todos aquellos que trabajan con biomateriales. Es como un pilar, no solamente nuestro, sino como de los biofabricadores, por así decirlo. Y en esta investigación también investigamos estas nuevas materialidades. De las posibilidades, de cómo se pueden aplicar, de cómo se puede hacer un desarrollo un poco más sustentable. Y cómo hacemos que estos biomateriales tengan un sentido. Dentro de esta investigación hacemos también como este hincapié en que el contexto nos define. Porque somos parte de esa abundancia de los ecosistemas que nos rodean. Tenemos como estos tres escenarios que son en los cuales trabajamos más. Que es como más la parte de los recursos oceánicos. Porque vivimos cerca del océano, por suerte. Entonces tenemos esos recursos y tenemos el acceso a materiales que ayudan al desarrollo de estos biomateriales. Después tenemos los bosques o montes, que también nos dan un montón de recursos y materiales. Que ahora vamos a hablar más de ellos como en particular. Y hay un contexto que nos define un montón. Que es el contexto del hogar, el contexto donde estamos. Porque es el contexto donde generamos, como hoy decía Pau, lo mal llamado residuos. Que nos da una materia prima exquisita para poder desarrollar y poder entender de que nuestra forma también de accionar. Que es súper, como que dan muchas posibilidades. De qué U podemos usar, de qué materias primas podemos usar para determinadas cosas. Pago o cambiar. Dentro de estos tres contextos, traemos como ejemplo estos recursos locales que son abundantes. En la costa oceánica, el tema de las algas, donde podemos utilizar mucho cómo se extraen las algas. Que ahí es un tema que es muy profundo para discutir mucho también de cuánto usar toda esa extracción. Pero es una materia prima que nos da la posibilidad de la generación de diferentes biomateriales. Después tenemos el mundo de los hongos. Que es un mundo maravilloso. No solamente por lo material, sino también por lo ancestral. Por la historia que tiene. Por la revalorización y la regeneración. Como sistema vivo. Y el mundo entero, el mundo de los hongos, es algo maravilloso. Y también hay muchas personas trabajando con biomateriales con el tema de los hongos. Y sobre todo, es un material que es súper regenerativo. Y que debe ser capaz que de los materiales que más... Va a tener como eco en los próximos años, pero seguro. Y después de esto que hablamos del tema de los recursos. Uno de los recursos que utilizamos un montón de residuos del hogar es el tema del café. Son muchas las personas que toman café y que tienen el residuo. Y que nos dimos cuenta, no solamente nosotros, sino también como venía diciendo otros biofabricadores. Que es un material maravilloso. Como es la cáscara de huevo también. Como pueden ser un montón de cáscaras de otras frutas, verduras. Para hacer pigmentos. Para hacer con materia prima que ayuda a la estructura. Y en estos recursos encontramos esas posibilidades que nos invita a reflexionar sobre cómo podemos generar nuevas posibilidades. Y intentar cuestionarse cuando uno agarra algo, lo que sea. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Pau, vas a la otra. Acá traemos otros tres ejemplos. Que son hechos a través de estos materiales que mostramos recién. Tenemos también como esa posibilidad de la aplicación de los biomateriales. A la izquierda. Esto es el trabajo que hice de facultad. Que fue un packaging para una empresa de biocosméticos de acá de Uruguay. Un emprendimiento muy consciente del uso de los recursos. Entonces generamos un envase que era con agar-agar y con agua y con los excedentes que ellos tenían de su producción. A través de ahí logramos como un montón de aspectos generales que hacen a la reflexión constante. En el medio tenemos como un contenedor desarrollado con micelio de hongo. Que después Fenia más adelante va explicando bien el proceso y cuáles son sus posibilidades y todo el trabajo que lleva. Y la otra foto es también un contenedor hecho con café. Con residuos de café. Acá lo que queremos es eso. Mostrar cómo se pueden aplicar fácilmente. Siempre teniendo en cuenta eso de las decisiones en la hora del diseño. Y bueno, y el otro pilar es el desarrollo material. En donde desarrollamos estos materiales. Que acá ahora me empieza a hablar Pau. Les voy a contar un poco más. Les vamos a mencionar sobre otras materias primas que utilizamos. Y otros procesos en los cuales utilizamos para el desarrollo del material. Y también al final del tema del estudio y del impacto y el ciclo de vida de estos mismos materiales. Bueno, voy a dejar la cámara apagada porque tengo la conexión un poco inestable. Y entonces quizás no escuchan entrecortado. Cualquier cosa me avisan. Bueno, como venía conversando Cami. Dentro de la forma de desarrollar los biomateriales. Hay diferentes procesos. Comúnmente podemos diferenciar la parte de cocinar los materiales propiamente dicha. Para hacer crecer los biomateriales como es en el caso de los hongos. Y bueno, es como súper importante poder tener idea de cuál va a ser su ciclo de vida. Dependiendo de las condiciones. Porque tenemos que tener claro que un material, cuando un material se dice que es biodegradable o compostable. Tener claro que no es en todas las condiciones. Que no todos los materiales se biodegradan o se compostan en las mismas condiciones. Entonces hay que tener como claro, poder ir investigando con los materiales que vamos desarrollando. Cuáles son las condiciones óptimas en las que ese material se biodegrada. Bien, como decíamos, cocinamos materiales. ¿Y por qué decimos que cocinamos materiales? Porque literalmente cocinamos materiales. ¿Sí? Acá, para empezar con metiendo las manos en lo que tiene que ver con los biomateriales. Podemos usar, como ustedes ven acá en la imagen, todo lo que tenemos a la mano en casa. Está bueno, sí, que a medida que decidimos seguir avanzando en el desarrollo y en la investigación de estos biomateriales. Poder como ya irnos haciéndonos de un set, de un kit que sea para eso. Pero al principio no pasa nada si nosotros usamos la jarra de medir o la cuchara o la olla o el sartén que tenemos en casa. Porque, bueno, son todas cosas orgánicas que no son tóxicas, que no son dañinas y que no manchan. Entonces podemos fácilmente lavar bien y enjuagar y que eso se pueda utilizar para otra cosa, para cocinar, etc. Pero bueno, después vamos de a poco haciéndonos de los utensilios que tenemos en casa. Y en cuanto a los ingredientes, bueno, básicamente un biocompuesto que viene a ser, por ejemplo, como hablaba Cami, del sinfín de mal llamados residuos que se generan, que podemos generar en el hogar, por ejemplo, a partir de ese residuo vamos a necesitar una materia que oficie como aglutinante, es decir, que la pueda aglomerar de determinada manera. Entonces, dentro de esos materiales aglutinantes, sustancias aglutinantes, bueno, van a estar lo que son los almidones, que puede ser almidón de maíz, puede ser almidón de papa, almidón de mandioca, son como los más comunes, que los podemos comprar o conseguir o también los podemos extraer nosotros mismos. Es un poco más elaborado, pero se puede también, ¿sí? Después, también tenemos todo lo que son, por ejemplo, lo que es el alginato o lo que es el agaragar, ¿sí? Que se extraen de las salgas, ¿sí? Entonces, cuando cocinamos, lo que vamos a necesitar es agua, una de estas materias que vamos a usar como aglutinantes, y solemos utilizar vinagre y glicerina, dependiendo de qué materia vamos a utilizar, y luego el subproducto o, entre comillas, residuo que queremos revalorizar, ¿no? Entonces, ahí, siguiendo determinados procesos, vamos a desarrollar un biocompuesto, ¿sí? Que va a tener características muy diferentes. Podemos llegar a conseguir algo muy rígido o también algo muy flexible, ¿sí? Entonces, un poco era literalmente eso, mostrarles que se cocinan los materiales. Bien, acá, como decíamos, es hacer uso consciente de las materias primas de fuentes renovables para la generación de los materiales. Y otra cosa importante también es que esos recursos, ¿no? Que nosotros vamos a usar cuando decidimos usar, porque entendemos que queremos revalorizar un residuo que se está generando en alguna producción, ¿sí? O, por ejemplo, las cáscaras de huevo en un restaurante, el residuo del café en el bar o en la cafetería de la esquina, las cáscaras de naranja de una fábrica de jugos, bueno, que esos materiales, nosotros tenemos que ser conscientes de que esos materiales, ¿sí? sean locales, ¿sí? Porque se nos va todo, digamos, de criterio y de concepto, si nosotros hacemos un traslado enorme de una materia prima con la cual no contamos, porque simplemente me interesa desarrollar ese material porque quiero determinada aplicación. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar donde no tengo costa, ¿sí? Hoy, este, es claro que no voy a tener acceso a algas y no voy a tener acceso a los mejillones. Entonces, no voy a hacer una importación de algas deshidratadas o de mejillones moridos, porque ahí empiezan a jugar otras variables y ya el concepto por el cual, el objetivo por el cual estamos desarrollando estos biomateriales, pierde el sentido, ¿no? Bien, lo que ustedes pueden ver acá es, bueno, la cáscara de huevo, ¿sí? Que se usa, por ejemplo, en la imagen de la derecha, ahí tenemos varios prototipos que desarrolló Camila, que, bueno, bien, la gama de texturas que se pueden generar a partir de los biomateriales, que, bueno, ahí tienen ceniza con alginato y almidones, después alginato de sodio con cáscaras de huevo, que el alginato de sodio tiene la particularidad, ¿sí? Que, este, reacciona, tiene una reacción química frente al vinagre que se coagula inmediatamente. Cuando se combina con cáscaras de huevos, este, muy molidas, generan lo que nosotros comúnmente llamamos un biocerámico, ¿sí? Entonces, ahí se nos abre todo un abanico de posibilidades, ¿sí? Para generar diferentes objetos. En la lámina del medio, en la imagen del medio, es un biocompuesto que tiene almidón de maíz, agua, glicerina, y en este caso se fueron generando diferentes aplicaciones para poder revalorizar la hoja caulinar del bambú, que es una hoja que se cae cuando el tallo empieza a crecer y tiene, este, un potencial increíble para desarrollar diferentes biomateriales. Bien, hablábamos de que cocinábamos materiales, ¿sí? Después también tenemos, como es, los biofabricados, ¿sí? Los materiales biofabricados, ¿por qué son biofabricados? Porque, este, son generados a partir, ¿sí? De seres vivos. En la imagen ustedes están viendo, bueno, el proceso con el que se trabaja el micelio, ¿sí? Para quienes no están familiarizados con el micelio, el micelio es, son las raíces, ¿sí? Es el hongo per se, lo que nosotros estamos acostumbrados a comernos es el fruto, pero por debajo de la tierra se desarrolla toda una red, ¿sí? Este, de, 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 de filamentos muy finitos, que eso es, este, el micelio. Y es un aglutinante natural por excelencia y permite generar diferentes, este, soluciones, como por ejemplo, podemos estar pensando una alternativa al poliestireno expandido, también, este, hay, hay startups, emprendimientos que están generando, este, un, una alternativa al cuero, como pueden ser los chicos de Radial de México, ¿sí? Este, ellos tienen, vienen desarrollando muy bien, este, todo lo que es el, el, el trabajo con, con micelio. Aglutinan muy bien, bueno, ahora lo van a ver, lo van a ver con, con feña, este, aglutinan muy bien, diferentes, este, residuos de la, de la agroindustria. Y bueno, acá le damos paso a Feña, que nos va a contar, bueno, todo su, su trabajo, su experiencia con el micelio. Bueno, gracias, Pau. Bueno, como Pau ya hablé un poco, habló un poco sobre, sobre el hongo, ahora pueden ver un poco fotos de mi trabajo, cuando empecé a trabajar en el laboratorio. Y en el primer parte, arriba, pueden ver, en el, eh, cómo crecí, cultivé, eh, mi silio, mi propio, mi silio. Pero, debido a, eh, a las limitaciones de tiempo, trabajé al final, eh, con semillas de hongos comprados, con, eh, pleurotus ostriatus, que es el hongo más fácil para cultivar, porque ingresa muy rápido, y si hay una contaminación, hay muchas chances, eh, posibilidades, que el hongo puede comer la contaminación. Y entonces, para empezar, ese hongo, eh, para mí fue lo mejor, eh, y, eh, en la parte de abajo pueden ver, eh, los sustratos cocinados, que es muy importante para, eh, eh, esterilizar el sustrato para, eh, matar todas las bacterias malas, que pueden, eh, coincide, se pueden maer para el hongo, eh, y después puedes mezclar ese sustrato con el misterio puro. Y, eh, eh, probé muchos tipos de sustratos, como café, eh, tipos de acerín, paja, y al final, un desecho de la cerveza, que para mí funcionó, funcionó muy bien, muy rápido, eh, eh, ponemos la otra pantalla. Wow. Ah, gracias. Y, eh, bueno, con todos los experimentos, eh, para terminar mi tesis, para, eh, tener un prototipo para mi exposición, elegí una forma, eh, un prototipo, y, eh, y mezclé misilio, ese, productos ostriatos con paja, pero paja de pellets, son, eh, ¿cómo se llaman? Pellets, ¿no? Está bien. Bueno, eh, y para terminar, eh, no, perdón. Eh, entonces, en las fotos pueden ver las, eh, etapas diferentes de crecimiento de entre una semana. La primera foto es el primer día, después de, eh, de tres días, y el último son siete días. Ah, que también es muy interesante, eh, que, que puedes, eh, controlar el crecimiento, eh, con el ambiente. Entonces, también puedes manipular, como con la temperatura ambiente, eh, y también con la humedad, y, y con los sustratos. Pero yo no tenía mucho tiempo para probar todo, así solo probé para, eh, para el prototipo final con esa paja y con, con el productos ostriatos. Ah, y abajo pueden ver el substrato, el, el prototipo, eh, final y hasta el momento cuando, cuando va el hongo. La próxima pantalla, por favor. Y eso es, es mi monstruo, porque el crecimiento no es tan lindo, porque no tenía tiempo para dejar el hongo crecer más lento. Así es un poco, a mí me gusta igual. Y, de eso, así es el material después de, de, del hongo. Y el hongo es importante para sacar todas las humedad, para, para, para el crecimiento del hongo y también para matar el hongo. Así tienes un material seguro, que no, no, no hay, eh, riesgo de que el hongo crece, o también que puede tener contaminaciones y todo. Y después. Y después, eso, por ejemplo, yo hice dos prototipos, uno secado y el otro no. Y ese tipo no sé qué. Entonces, cuando lo puse a la naturaleza, empezaron a crecer las frutillas, las frutas, no frutillas. Las frutas de hongo. Entonces, eh, también puedes elegir eso, no. Si quieres, eh, continuar el ciclo de hongo, eh, puedes dejarlo y, y, y esperar hasta las frutas vienen. O, que vemos ahora en la otra pantalla, puedes también, eh, romperlo y, eh, dejar en la naturaleza. Y la naturaleza va a reciclar todo, porque es un material 100% natural. Y también se pueden usar como isolación, eh, como mulch también, ah, para mezclar con, con el compost. Solo a la tierra en, en, en la huerta. O también como manceta, macetas. Eso también se puede. Hay muchas formas para, hay muchas posibilidades de usar ese material. Y, bueno, eso. Gracias, Fenia. Sí, acá, un poco lo que, lo que hablábamos del, del, del ciclo de vida, del, del, del material. Es este, en este caso, este, Cami puso, este, como algunos de, algunos prototipos para, para observar cómo, cómo se biodegradaban. Y, y este, y justamente es eso, para determinar, bueno, saber cuánto tiempo les lleva. Si, si, si lo degradamos en la tierra, si lo degradamos en, en otro lugar. O, si no, si no se, si no se, si no les ponemos a esos agentes. Por ejemplo, yo ahora prendí la, la, la cámara. Este, yo tengo acá, no sé si lo, si lo, si lo pueden ver. Estas, eh, son dos macetas biodegradables. Que se, las hice con, con polvo de, de bambú esta, de platallo y esta con la hoja caulinar, ¿sí? Estas macetas tienen ya de cuatro años, ¿sí? Pero están en el interior, están adentro, no han sido expuestas a, 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 a ningún agente orgánico, a ningún microorganismo. Y este, y entonces están intactas. Pero, por ejemplo, acá tengo una, que está con suculentas, ¿sí? Que esta ya, este, se está empezando a biodegradar y ya está para, para plantar directamente, así como está. Nada, quería un poco compartir eso. Y vamos a darle, eh, espacio a Zoe. Gracias, Pau. Eh, bueno, creo que el, eh, nuestro otro pilar o, 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 eh, razón para formar este colectivo. Es para, compartimos, eh, queremos compartir, eh, todo nuestro conocimiento. Eh, y, ese incluye todo, de, eh, nuestras experiencias, eh, como individuales, pero también como un colectivo. Eh, incluye las recetas que usemos, que estamos, eh, creando juntos o, o separados. Eh, hacer los talleres, es lo que estamos, eh, organizando ahora, ahora, nuestros, eh, talleres. En el futuro, este año, eh, virtual y presencial. Eh, y, estamos, eh, en esa forma, estamos intercambiando siempre, eh, y, constante. Eh, este, por esa razón queremos, eh, continuar, eh, nuestras investigaciones. Eh, es como, eh, este tipo de desarrollar de, de los biomateriales y materiales, prototipos, usando biomateriales, es una forma de hacer, eh, investigación para nuestro arte, para nuestro diseño, para la industria, un futuro que uso materiales, eh, eh, de verdad en todas las partes de nuestra vida. Y, en, en, en diferentes, eh, 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 ambientes, ¿no? Eh, eh, que necesita, eh, más nutrientes o, 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 más formas o, más sistemas para reciclar. Eh, 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 en esa forma podemos democratizar, eh, eh, difícil para decir para mí, pero democratizar, eh, todos los conocimientos que tenemos. Eh, 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 eh participantes de los últimos talleres. Por ejemplo, los últimos dos en Uruguay, pero también en México, porque Pau fui a México para hacer investigación y talleres allá. Entonces, siempre está desarrollando. Ya tenemos una receta, pero hay millones de variaciones de los materiales, también las recetas, porque siempre tenemos diferente agua, diferente tipo de algas, diferente tipo de maicena, y pueden como hacer un material específico del lugar o de diseño de propiedad del material que precisas. No sé qué más que puedo decir sobre este. Pau, ¿quieres decir algo? Acá, ahí, en el... Ok. Antes... Sí, se me fue la eslabana. Damos, cuando hacemos los talleres, partimos un recetario y un manual, que en el recetario son recetas bases, de las cuales fueron muchas de las primeras que experimentamos, y los participantes nos... como que ellos van buscando la forma en que pueden hacerlo con los recursos que tienen. Entonces, acá son de diferentes partes del mundo, además, de Italia, México, Chile, Uruguay, Argentina, que usaron diferentes materias primas también. Entonces, los resultados son distintos. Y es como muy rico porque también ellos nos van como mostrando sus conocimientos en otras áreas, y cómo pueden ir mezclando cosas, y la creatividad, y bueno, es un constante aprendizaje el tema también de los talleres para nosotras como parte de nuestro trabajo. Y todo lo... Sí, algo que... No, algo que mencionaba Zoe, que me pasó, que fui a trabajar en diciembre a México, justamente, para realizar unos talleres de biomateriales vinculados al bambú y al ágave, y me pasó que usando la misma receta que utilizo siempre acá, no me funcionó, o sea, no terminaba de coagular, y era por el almidón. Entonces, tuve que modificar en ese momento la receta, hacer un par de muestras, y hasta lograr la proporción que me permitiera obtener un resultado similar. Entonces, es como que son varias, son diferentes variables que entran en juego, porque, bueno, obviamente los materiales eran diferentes a los que teníamos acá. Bueno, sí, continuamos lo que tenemos como planificado para el año que... Bueno, este año que viene, nuevo año. Tenemos en marzo la oportunidad para compartir nuestro trabajo en el evento de Sustainable Makers Assembly, es organizado por el British Council en España y Reino Unido. Ser parte de este evento es para compartir con diseñadores emergentes, y ya tenemos sesiones de inspiración, también un masterclass en diseño circular, y del último audio es como exposición virtual de los talleres de diseñadores. Y porque estamos trabajando ahora para organizarlo, podemos compartir del enlace en el futuro y abrirlo a todos. Y también tenemos este año de fecha para confirmar, hacer una presentación en el grupo de Materials Club. Es un taller que empecé en 2019 con un grupo de artistas y emprendedores, y tienen increíble montón de conocimiento sobre biomateriales, y quieren compartir su conocimiento, no solamente nuestro, y hablar sobre el uso de materiales y ingredientes. Y también queremos grabar y luego compartir esto para todos, para ustedes. Creo que es todo, pero si alguien tiene preguntas ahora o en el futuro, bueno, me alegro para recibirlos y tratar de contestarlos también. Ahí copié nuestras redes, el mail de Simbiótica, siempre estamos abiertas como para que nos escriban. Bueno, también esto, vamos a lanzar ahora la tercera edición, en marzo, estamos confirmando las fechas, intentando organizarnos, ya que el equipo de Simbiótica se va a agrandar, entonces es como en abril. Muy difícil de poder ahora decir las fechas bien exactas, pero bueno, la idea sería en marzo hacer un taller, que aquellos que les interese también participar, o tener más información, nos pueden escribir al mail, que les vamos a mandar información. La idea es hacerlo híbrido, para los que están en Uruguay, intentar hacerlo presencial, y aquellos que están fuera. El año pasado, la verdad que las dos ediciones que hicimos, salió bien, seguimos aprendiendo de cómo hacerlo, de grabarnos, de, bueno, apretar un montón, y vamos como editando el manual que tenemos, que nos gusta compartirlo, nos gusta compartir mucho nuestras experiencias, y además también siempre se nos da como las oportunidades de poder compartir nuestro trabajo en charlas, así que nada, nos invitamos a que nos, a que siga nuestro trabajo, también es súper enriquecedor, y vamos aprendiendo un montón de eso. Y bueno, preguntas que tengan, comentarios, si quieren abran micrófono, como gusten, o nos subían por el chat, y acá estamos atentas a responder. Ya tenemos una pregunta. Voy a dejar de compartir la pantalla. Tenemos una pregunta de Jimena, ¿dónde está? Tenía la duda sobre cuánto tiempo se mantienen los productos realizados, si estar al aire libre, o en la tierra. ¿Cuánto tiempo se vio de grada? Sí, depende, ¿no? Depende del ingrediente, del binder que pega, y también qué tipo de aire, qué tipo de tierra, los nutrientes dentro de la tierra también, los insectos. Y si está enterrado, si no está enterrado, si está cerca del agua, no está cerca del agua. Los de la foto del ciclo de vida que estudiamos, siguen intactos. Podría haber sacado una foto ahí. O sea, ya está bastante en proceso. Llovió mucho estas últimas semanas. Estás en más o menos 3, 4 meses. Y también lo dejé en la sombra. O sea, fue como que lo fui dejando en un lugar que no esté el sol directo. Cosa de que no sea el sol el agente que más lo afecte. Sino como en las condiciones. Pero si se ponen en una compostera, se biodegrada muchísimo más rápido que dejándolo en intemperie. ¿Depende mucho eso de la materia y de los agentes? Las macetas, por ejemplo, 3 meses más o menos. Si están afuera con tierra y que las va regando y que las agarra la lluvia, en 3 meses ya se empiezan como a desarmar. Y ahí ya las podés poner en otra maceta. Ponés todo junto, ¿no? Yo a veces lo que hago con las circulentas es como romper un poquito para ver que no haya ninguna plaga en las raíces. Pero si está todo bien, lo meto así nomás, como está, en otra maceta más grande. Pero más o menos entre 90 días, entre 20 días. Y es también otra parte de nuestra investigación, pero trabajo, es anotar. Anotar todo. Notar todo. Analizar todo lo que podemos ver. Las diferencias entre los materiales. Es muy importante para poner nuestro capucho científico de ciencia, ¿no? Y escribir esto, sacar fotos, grabar los videos. Es difícil para diseñadores, pero es como debemos, tratamos de hacer esto. Luego es más fácil para compartir nuestro conocimiento sobre esto, lo que aprendimos. Ahí, Lina, de Colombia, es un comentario que trabaja con pigmentos orgánicos y tintos naturales. Bueno, sí, tenemos muchos los materiales con pigmentos y tintos. Es la forma que logramos que logren un cierto color. Después de ver, es maravilloso. Porque cada uno, o sea, con cada material que hayas a usar, el pigmento funciona distinto. Y es como, es muy lindo. Muy visual. Maribel, ¿tiene pregunta? No, solo por la pregunta, ¿cuánto tiempo también necesita el misilio o el material muerto en la Tierra? No sé. Yo creo que es como un proceso un poco más lento. Para volver, porque, no sé. Porque el misilio también es una protección afuera del substrato. Por ejemplo, cuando tienes el material que, yo sabía las palabras, fire, soy, ayúdame. Como resistencia del calor o del fuego. Claro, y también de agua. El agua no puede entrar. Vermeable. Claro, entonces el proceso es mucho más lento como los otros materiales. Porque cuando pones este material, o cuando este material tiene contacto con agua, que no hace nada. Entonces el substrato es protegido adentro del misilio. Entonces es un proceso mucho más lento. También es bueno, por ejemplo, cuando quieres usar ese material en ambiente afuera. O como macetas, o no sé. Entonces dura mucho tiempo. Capaz también interesante para saber. Bueno, ahora sí, María, tenía una pregunta. Mientras hacer la pregunta, para mostrarle. Por ejemplo, este estaba teñido con palta, que lo hizo Zoe cuando estuvo acá. Está hecho con agar-agar. Y en vez de usar agua, es el tinte de palta. Entonces está buenísimo poder usar. Yo tengo una compañera que también hace tintes. Y cuando ya no usa más los tintes, me quedo con los tintes. Y para usar los biomateriales está buenísimo. Bueno, Maribel, no sé. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá participando. Y bueno, para comentarles que me encanta encontrarlas. Estoy hace un rato desarrollando biomateriales también. Por curiosidad empezó. Y después fue como que una pasión y que no he podido parar. Y estamos en nacimiento de nuestra mamá. Marca de prototipos de ropa sostenible. A base de tela de kombucha, de scooby. Y bueno, estamos trabajando en eso. Y en un momento capaz que las moleste. Porque me piden... O sea, someter al laboratorio. Sabemos que un biomaterial es muy complicado. Someterlo al laboratorio, a estudios de laboratorio. Pero que sí personas que estén con más capacidad que la nuestra. O que sean desde afuera, vamos a decir. Que nos puedan evaluar el biomaterial. Así que en cualquier momento las molestamos con eso. ¿Estás acá en Uruguay? ¿Sí? ¿Estás? 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 La valleja. ¿Estás? ¿Estás divinos cuando quieras? Yo estoy en el... ¿Estás cerca? Yo también tengo una amiga acá. Bueno, está en Birmingham, en el Reino Unido. Que justo terminó su máster. Tiene investigación sobre todo de... Sobre de scooby. Sobre kombucha. Pero creciéndolo por bacteria. Por el bacteria. Por el inicio del scooby. Y van a compartir en el futuro sus resultados. Todo su reporte. Y voy a compartir con el grupo. Y con todos. Traducirlo. Antes también. Pero sí. Me alegro para compartir. Bueno, hay una pregunta de Alejandro. Desde Chile. Que nos pregunta si realizamos pruebas de laboratorio. En los biotextiles desarrollados para ver la utilidad, funcionalidad y durabilidad. Es algo en lo que queremos trabajar. En el tema de las pruebas. SOE allá en... Es como que en Europa tiene más acceso a los laboratorios. Acá en Uruguay realmente no hay tanto. Hay un laboratorio en la Facultad de Ingeniería. Que también trabaja con la Facultad de Química. Que se pueden hacer pruebas. Pero con todo esto del tema del COVID no... Justo yo estuve asesorando una tesis de unas compañeras de la facultad. Que ellas trabajaron con biomateriales y pudieron acceder a hacer pruebas. Se les cortó todo el proceso. Porque COVID no nos permitían ingresar. Y la verdad también pasa eso. De que no es tan fácil. Y no es un tema que acá esté súper desarrollado. Como para poder hacer esas pruebas. Está el LATU. Que el LATU es como... Ahora no me acuerdo bien qué significa. Pero tiene una parte también como de pruebas. Si es el tema de las normas ISO. Pero también es como... Todo un proceso que lleva mucho tiempo. Que nos encantaría hacer las pruebas. Pero también entendemos que... Como todavía no estamos en esa etapa... Como de aplicar o entender 100% de una forma muy como dura el material. Hacemos más pruebas caseras. A través de las recetas. Y de cómo funcionan. Y de posibles aplicaciones. Pero es algo que tenemos pendiente. Que nos gustaría. Pero también nos gustaría como... Hacer nuestro propio laboratorio de pruebas. De poder lograr llegar a ese punto. Tipo como de autonomía. Y lo que... Uno de los proyectos que está en marcha ahora. Que está casi terminando ahora. Y es compartir las pruebas mecánicas. Para encontrar o comparar los característicos y propiedades de los materiales. De lo que tenemos ahora. Por ejemplo. Algo acrílico. A un biomaterial que tiene un característico similar. Y hay estos tipos de... Pruebas mecánicas que podemos hacer en casa. O en un taller. O en un estudio. Pero no hay como esas guías. Y creo que es una de nuestras próximas... Lo que queremos desarrollar también en el futuro. No solamente de parte de desarrollar o hacer un taller para crear tus propios biométricos. Pero también como podemos hacer del próximo paso. De pruebas mecánicas. Hacer uno como tipo ecotoxicología. Y todo esto. Estoy trabajando en este momento en un proyecto con un grupo de diseñadores en Sudáfrica. Y una parte de nuestro reporte es para compartir con la región de Johannesburg en Sudáfrica. Entonces quiero traducirlo y compartir y desarrollarlo para Latinoamérica. Más como algo un poco más específico. Empezando con Uruguay. Gracias. 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 Gracias.